En tantas ocasiones y con éxito, su plazón. Todo el mundo lo respeta, señoras y señores. Llegó el mega campeón, llegó el hombre a vencer. Aquí está el ídolo con ustedes, Dr. Baxter Jr. Ellos han hablado. Estás en el mundo del Mesía, en un laberinto de dolor, tristeza y agonía. De aquí, en esta casa, y por mi gente se me respeta. El público tiene su favorito. El castigo será sin piedad. Un final categórico no puede moverse. Esto es Guerra de Titanes. En una lucha sin límites, donde se vale todo, por el mega campeonato, Mesías contra Dr. Baxter. Si me permiten para que todos estemos en la misma frecuencia, esta noche, ¿a quién apoya la gente de Madero Tampico? ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Bármame, bármame! ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Otros, otros! ¡Oe, oe, 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 oe! Ha sonado el silbato y esto está empezando. No juegues. Mega, mega campeonato. El Mesías le guste. A quien no le guste, o les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre, el Mesías es su padre. Y ya dije... ¡Bueno, pues empieza la lucha! ¡Empieza esto de poder! De poder... De poder... ¡Ay, espérame! Las frases no son de uno. La inventó la Tlanda. Sí, es de la Tlanda. ¡Ah, espérame! Espérame. Mira nada más. Ahí Wagner. ¡Wagner! ¡Wagner! Grandes hombres. Grandes figuras. ¡Ah! Mira nada más arrepitiendo primero este Wagner. Ya ganó en la triplemanía, en una lucha seca, sorda, dura, llena de técnica, ¿eh? Pero aquí esto promete que sea extremo. Jesús. Muy bien, pues es un encuentro de grandes colosos, de titanes, definitivamente de dos mega luchadores. De lo mejor que hay en el circuito nacional e internacional. Recordamos a Gilbert Cosme en su carrera. Ha estado en México con rivalidades tan importantes como contra el vampiro canadiense. Hoy por hoy, esta es la que más llama la atención. Esta es la que todo el mundo quiere ver. El duelo por los megacampeonatos. Ya mencionaba Andrés Maroñas, Arturo Rivera hace unos instantes. Cuando llega como muerte cibernética y después pierde esta máscara ante la parca en el desaparecido escenario del toreo de cuatro caminos. Gilbert Cosme ha sido Judas el Mesías antes también. Ricky Banderas. Y hoy es simplemente el ídolo de México. ¿Cómo ha habido cambios en cuanto a triple manía acá? Cambios en la rivalidad. Porque aquella ocasión fue un encuentro, digamos, por un megacampeonato primera. La poseía el puertorriqueño. Se la ganó Wagner. Segunda duró una lucha cerca de la hora. Terriblemente. Después ha ido creciendo tanta la rivalidad que hoy tiene que haber un domo de la muerte. Donde está instalado un camarógrafo de Televisa Deportes hasta allá arriba. Hasta allá arriba. Ahí lo tienen para que usted no pierda detalle. ¿Por qué? Porque no quieren que nadie ingrese. Ese es otro de los factores, ¿no? Y la otra también, perdón, compadre, es que se vale todo. Exactamente. No hay una condición explícita que prohíba o no permita alguna maniobra. Aquí hay que ganar el megacampeonato. Eso es lo que cuenta. El domo de la muerte es una reja. Es una protección para que los Wagner maníacos no ingresen como lo han hecho en innumerables ocasiones. Cuando se hayan enfrentado antes el Mesías y Wagner hoy están recibiendo el abucheo total de Tampico Madero. Señoras y señores, en una fecha histórica. Está dividido el público. Y conste que ninguno de los dos es tanto en mi devoción. Pero creo que el público sí está dividido, compadre, más a favor de Wagner. Pero no quiere decir que el Mesías esté ahora sí que tan echado a la base. No, 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 es un ídolo, es un luchador. Para mí el mejor luchador que haya llegado a México en los últimos 10 años, sin duda alguna, Ricky Banderas, Gilbert Cosme, el vecino. Fíjate que... Después de Santiago Solá. Fíjate, muy cierto lo que dicen. Además, estos luchadores no les han regalado nada el nombre, por decirlo algo. Claro, el doctor Wagner, padre, tuvo momentos importantísimos en la lucha libre profesional. Pero lo que ha logrado su hijo, pues ha superado, ha superado muchas, muchas cosas. Y qué decir del Mesías que vino con poco nombre, porque aquí se hizo luchador. Después de que lo trajo el cibernético y hasta dónde ha volado. Estos hombres son imán de taquilla. Son simplemente sensacionales. Aquí le dice, lo apura, lo arenga a este, a este Piero. Qué hermosa panorámica que nos envía, perdón, Andrés, Rafa Cano y Javiercito Estrada con toda la unidad. Vicky Juan, porque esto nos está dando la dimensión de cómo se vive la lucha. Pero una dimensión totalmente diferente. En efecto, mi querido Arturo, él inmortalizó justamente este castigo. La de a caballo aplicaba este movimiento justo para finalizar, para rendir a sus contrincantes, que fueron muchísimos, entre ellos varios secretarios de Hacienda. Sí, oye, y fíjate que sentí que había sangre ya en la boca de Mesías, ¿verdad? Sí, 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 es que estaba, va a ser, mira, va a ser seca. Le dio el bote, con el bote. Entonces le dio el rostro, pues sí, digo leve, pero había... Ahí está, ahí está. Le abriría el labio, sí. Sí, sí, buena toma, Rafa. No mucho, pero es el sufrimiento. Vean nada más la repetición de que duele, duele ese laminazo. Aquí lo está, mira, compadre, castiguito a las piernas. Perfecto, metiendo la pierna en forma de estaca y después haciendo presión sobre las extremidades, castigando las rodillas. Trata de zafarse, entonces, Nilo El Cosme, Ricky Bandera, es el Mesías, pero no lo logra, porque al estirar le rompe totalmente el apoyo al Mesías y no puede salirse hasta que derriba finalmente a Wagner. Estas batallas han sido en esa litis, Andrés Arturo, en el llaveo y el contrallaveo. Aquí está el conocimiento de estos hombres, además adicionado con el riesgo que significa volar o hacer alguna maniobra entre las cuatro. Sí, sí, y mira, mira, bien aplicado. Saben lo que está haciendo y saben los efectos que produce rápidamente al ejecutar esa cruceta. Está bien, pero rápidamente se zafa, se zafa del dolor el Dr. Wagner, que viene muy concentrado los dos, los dos muy tranquilos. En la presentación a ellos les urgía llegar ya a colocarse en posición para salir y que empezara esta lucha. Ellos no querían, seguramente, o así lo sentí, no sé qué piensan mis compañeros. Una presentación muy larga, ve nada más, ve, 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 ve esto, esto que nos regala. Ahí ya se va encaminando Dr. Wagner, pero él está tomando las cosas. ¿Para volar, no? Porque no, no, no se... Digo, si se sale, no tiene ningún caso, no gana, no gana nada. El Mesías empieza a motivarse. Está pidiendo apoyo de la gente, usted lo ve en esta imagen a través de Televisa Deportes, como el puertorriqueño. Mientras que Wagner observa a la gente y con estas patadas al rostro, terribles, pero destructoras. En serio puede venir el conteo final y solamente queda en dos, señor Zúñiga González. Gracias, Arturito Rivera, solamente dos segundos, sigue en el ataque, perfecto, Dr. Wagner, ¿sabe dónde le duele? Aquí hay otra característica muy importante que ustedes conocen, amigos de la televisión, que es, tanto Wagner conoce las debilidades del Mesías, como este, las del Galeno. Así que ahí están, a base de una combinación de llaveo contra llaveo, ve estas patadas descendentes, perfectas, directas al rostro. Te golpea la mandíbula y te castiga completamente, caes. Ahora sí que desequilibrado al piso. Mira nada más, mira aquí, aquí, aquí lo lleva, perfecto, lo tejió, lo tejió para salirse ahí y va a batallar el Mesías. Va a batallar el Mesías, cerca ahí el Piero, preguntando si hay rendición o no. Dice no, no se rinde, vea nada más, en todos los puntos que viene, que bien lo cazó Wagner. Inteligente, pero le da la vuelta, esta es lucha de poder, de fortaleza, y ahora lo tiene ahí clavado. No había espalda plana, es lo que decía Piero. Dos segundos, dice, momento señor, momento, dice, y no me grite, porque le traigo la manzapal. ¿Apatía? Pintaba. O pinta. Ya hizo la de caballo, ahora viene otro castigo también, de los que se consideran los más difíciles, los más lucidores. Clásicos. Los castigos clásicos, muy bien, Arturito lo señalas justamente, si puede.